Señoras y señores, con cariño y amor para ustedes en este escudo bloque, en los 5 años de trabajo, esfuerzo, sacrificio de producción musical del pueblo para el pueblo. Y aquí con ustedes los auténticos de Puccio. Ahora sí, todo el mundo bailando, doceando, saquen su parejita. ¡Ah sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso sí! ¡Ale a la U! ¡Tú son chay, tú son chay, tú! ¡Bailes a Lugay! ¡Ale a la U! 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 ¡Ale a la U Así Sigue, 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 sigue Abrazoca El Quisper Perdiendo una mancha Y un Pachaco ¡Es así, babita! ¡Ay, salud, ay! ¡Oye, chagalí! ¡Ay, salud, ay! 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 ¡Ay, salud, ay!